Hola gente, somos Dijasting y vamos a estar reaccionando a un nuevo video. Vamos con el muchacho del momento, elegante, producido por el de Bilardo. El tema es Maleanteo 4.20, volumen 2. Bueno, elegante, está intratable, está muy bueno, está ahí tope de línea. No, además, por lo que se ve también parece un pibe re copado, re buena persona. Es para invitarlo con un asado, digamos. Sí, cuando vengas a Rosario, estás invitado. No va a haber este video, pero bueno, está invitado igual. Bueno, Maleateo clásico y 4.20 clásico de él. Pero aparte, cumbia 4.20. Puede ser, ojo, mezcladito. Andás a ver qué es. Sí, puede ser. Vamos a escuchar. Vamos. Ah, pará. Porque este tema lo pidieron un montón la gente. ¿Ah, sí? Porque se ve que se están pegando con Saramai. Ah, estamos en el BIF. Claro. Entonces, creo que va por este lado. Vamos. Porque la gente le estoy pidiendo este y otro de Saramai, que no me acuerdo, todavía no lo vimos. No me acuerdo cómo se llama. Ya lo vamos a ver. Lo vamos a grabar después de esto. No sé cuándo va a salir. Seguramente va a salir este primero y después el otro. Y está bueno para ver cómo va bien. No sabemos cómo salió. Si este primero le salió. Este salió primero. Por eso estamos en el BIF. Ah, entonces está el contesto. Entonces vamos a ver. Yo lo hago en el orden. Se re picó. Sí. Vamos, Loma. Así que bueno, vamos a escuchar. A ver. Ando caminando en los pasillos. Me mantengo sencillo. Real antes que chorro entre comillas. El que subestimaba lo corrimos pa' la brilla. Ya estaban más que quemados y dimos vuelta la tortilla. No me engancho en la gilada que me persiguen los giles. No me gusta el caretaje. Eso no encajan con los pibes. Yo no rancho con modelo. Ando con la guacha del barrio. Yo no quiero hacerme cheto. Quiero hacerme millonario. Hoy vamos directo al dato. Vamos a ver cómo te explico. Los gatos siempre son gatos. Y los perros somos la nota. Acá se hacen lo que se puede. Pero siempre estamos al mando. Si en tu barrio no te quieren. ¿De qué mafia estás hablando? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno vino a liderar y otro vino a obedecer. Siempre ando volado, compa. Nunca aterricé. Muchos quieren darme fin. Pero no saben que ni siquiera empecé. Yo tranquilo o nervioso. Peligroso de novela. Yo ando puesto pa'l negocio. Sigiloso y con cautela. Que no se pongan celosos. Si se vienen con los piolas. Por favor no me comparen. Yo no soy como esa lora. Estos pichones no salieron de la cáscara. Ya le saqué la máscara. Anda, avísale a tu papá. Que acá ya llegó el tátara. Que son todos unos títeres. Que ninguno baja pa' acá. ¿Dónde estamos los verdaderos? Mi herida es la clica. 4'20 pa' los negros. Retumbando la bocina. Me sube la adrenalina. Gata turra y gata fina. Tomando vino en la esquina. Los chetos ni se imaginan. Eh, verá que me re vale. Pero nunca patiné. Mira que te como como el D.U. Martínez. Soy un arma doble filo. Yo te clavo sin cual hilo. No me venga a hablar de estilo. Que lo tengo de pupilo. Mis compas son re ninja. Pero no samurai. Gaucho de la yeka. Compas puros apucay. Cuando ando por España. Dicen que me voy de guay. Siempre llevo una pipa. Y a veces no es la de nadie. Así que sabéslo, güey. Es la que hay. No te asustes. Que estamos light. Ando tranquilo fumando un bonsai. Sin fantamear. Para eso te lo dejo. Alzá la meca y se hace el chorro. Y te acerpa un botón. No temes al tumbero. Si no salís del buzón. No da cartel con los juguetes. Que después tu mamá llora. En serio, TN27. Eso me da vergüenza ajena. Ya hace falta aprender mucho. Pa' representar a los guachos. Un verdadero cortachucho. Nunca habla mal de su barrio. Me nombró la expresidente. Y aunque fuera innecesario. Yo demuestro mi respeto. Y respeto, le falta varios. Eso no es flow de los noventa. Puro invento de uno que suene a ser gunter. Una falta de respeto a los maleantes de verdad. Aflojale al GTA. Y deja la ciencia afición. Si te fuiste a Argentina. Por no bancar la presión. No sos artista. Sos un chiste. Pa' la compa no te da el aguante. La envidia te achica. La humildad me hace gigante. De guachín que voy pa'lante. Solo y sin nombre a mi gente. Merezco to' lo que tengo. Dicen por ser buena gente. Vos sos el jefe, los fantasmas. Y el gasto de los mandados. Sos el que pago la protea. Los vagos. A la borra y al abogado. Que te andaba buscando. Afuera te haces el mafioso. Y adentro vivía llorando. Los payasos se te notan de acá. 200 metros. Me quisiste amenazar con la foto de mi registro. Diciendo que tenés metro. Te comiste el medio metro. Disculpa, no te entendí. Pasa que hablas como un concheto. En el que ya me conocen. Saben que soy viola vago. Diferente a vos tu manager. Con berrete imprestado. Hasta altura estoy pensando. Que los dos están emigrados. Por contar la de padrino. Cuando los tienen dejado. Sin miedo al éxito. Corta, eh. De este bilardo. Cumbia 420 pa' los negros. Elegante que lo que. Marcialero de. Pa. Pa. Elegante perro que lo que. Eh. Acá contamos la de verdad. Loco, que bueno que está, boludo. Ey, pero todo. Completo. Cumbia. Como es. Cumbia es neutral. Sí, pero medio bomba. A veces está buenísimo. Vamos por parte. Vamos a hablar. Dete bilardo ahora. No, no. Dete bilardo es una locura. Te mete. No, creo que lo mejor que escuché. Elegante hasta el momento, boludo. Es una locura. Es una locura. Dete bilardo, sos Dios. Presionante, loco. No, no, no. Te mete. Marialteo. Te clava la cumbia. Pero aparte te mete la mague de la cumbia. A veces no arranca, a veces no. Y después la parte de esa de rap. Sí, pero me, claro, medio bomba, pero más oscuro. Más oscuro. Re violento. Está muy bueno. Pero aparte, ¿cómo sintetizan los tres ritmos? Es brillante. ¿Cómo lo mezclan? Es brillante. Es una locura. Y el video. Y los bajos, todo. No, el video. Ahora hablamos, si querés, del video. Ya hablamos de Dete bilardo. Hablamos del video. El video también impecable. El fuego, el coso. La parte que. Los efectos esos que van. Es un tipo. Yo quiero, cuando hagamos un video, quiero eso. Sí. No sé cómo se hace, pero quiero eso. No, buenísimo. Y los colores que tienen también. Las locaciones. Todo. Todo, todo, todo. Es medio penal, ¿eh? Bueno, el tema de los cambios de ropa y todo. Es medio penal. Sí. Por la chata blanca, la pecha naranja, me parece medio parecido ya. Me está explotando. Una producción de video impecable, digo, para los que hicieron el video, brillante. No, y qué bueno, o sea, espero que esto entre ellos dos sea, vamos a los big. Por eso. Bueno. Muy divertido. Sí, muy divertido. Muy divertido. Por ejemplo, cuando dice fantasma, Sara, y no lo termina de nombrar. No, no, no. Va para atrás y no lo termina de nombrar. Después se tira dos o tres que son buenísimas. Te fuiste a España porque no aguantaba la presión. Porque no aguantaba la presión. Es muy gracioso. A ver, si en serio, una gana, pero si en serio, está buenísimo. Y aparte le sirve a los dos. Que salía con matraca y adentro lloraba. Sí. Sí, porque no bancamos el... No, digamos, la violencia, en serio, no va. Yo creo que está bueno que generen esto. Se genera buena música, algo así que está bueno, divertido. Es interesante ver. Vos, la doble, doble. Claro. Donde se tiran así en joda esos beef. Y hace que se pegan. Y es gracioso y está bueno y es divertido y lo querés ver. Se genera eso y está buenísimo. Si eso es esto, está buenísimo. Si es violencia de verdad, y loco, no. Bajen, charlen, por teléfono. De todas maneras, yo creo que le sirve a los dos. A los dos. A los dos. Muy bien con el tema de me nombró la vicepresidenta. Sí, por más que no era... Claro, por más que no sea, le tengo respeto porque hay que respetarla. Sí, sí. Bueno, eso tiene mucho elegante el respeto. Sí, sí. Y la humildad, ¿verdad? Eso banco a full. Sí, muy bien. Parece, sí, mantiene ahí cabeza baja. Sí, sí, sí. No, la verdad que me volvió la cabeza... No, a mí también. Quiero escucharlo ya en la locura. El beat, por un lado, la producción audiovisual, por otro, y los beef que tira el banco. Sí, todas las barras que tira elegante. Pero muy gracioso. Vos podés tirar barras que pueden ser agresivas. Vos podés tirar barras que sean aburridas. Al gaste. Me cansó. Claro, un gaste entre... Sí, sí, sí. Es como que descansa, pero... Sí, pero divertido. Sí, sí, estaba buena. No, la verdad que me volvió la cabeza. Lo quiero escuchar de vuelta. Sí. Y ahora quiero escuchar la vuelta de su file. La respuesta. Vamos a ver la vuelta de su. Sí, sí. Muy bueno. Esperamos que sea tipo... Claro. Muy bueno. Muy, muy bueno. Así que nada, espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita si les avisan cuando subimos otro video. Y comenten ahora que les gustaría que sigamos reaccionando. Así que nada, nos vemos la próxima. Éxitos. ¡Suscríbete al canal!